Extraño mi familia, extraño mi Perú con Chesma, extraño mi Perú ¡Algún día volvés! ¡Cuándo! ¡Cuándo un día volvés! Para los amigos de la marinera Japón Los amigos de la marinera Japón ¡Suyana! ¡Simone! ¡Y la gente de Mesa Radona! Hoy me encuentro lejos Extraño mi pueblo Donde nací Hoy me encuentro lejos Extraño mi pueblo Donde nací Mi familia Sufro mucho Oh, 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 oh Extraño mi tierra Extraño mi Piura Mi Piura Extraño mi 18 May Extraño suyano Extraño Castilla Piura ¡Suscríbete! 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 ¡Muy pronto regresa! ¡Muy pronto regresa, Caraballo! ¡A ti! Extraño mis hijos, extraño mi familia, extraño mi pueblo Un día volveré, algún día volveré, algún día volveré ¡Algún día regresaré a mi tierra! ¡Algún día regresaré a mi Perú! ¡Muy pronto regresaré! ¡Cómo te quiero, Betú! ¡Cómo te extraño! Y las palmas para Tony Rosado, que lo voy a decir, tremendo éxito Algún día volveré